Siempre triunfador, conquistador, el galán usquilado, tu piquito de oro, calidad, elegancia. Julcanerita de mis amores, tu el camino de mi destino, por eso tomo, por eso canto, por tus amores Julcanerita. Por eso tomo, por eso canto, por tus amores Julcanerita. Julcanerita de mil sabores, mi chinita no puedo olvidarte, esos tus besos y tu cariño siempre serán dulce recuerdo. Esos tus besos y tu cariño siempre serán dulce recuerdo. Bella Julcanerita, eres fuente de inspiración en esta canción, por tu dulzura, por tu encanto y tu belleza. Siempre serás un gran recuerdo, del galán usquilado. Escucha. No quiero verte Julcanerita, en otros brazos no quiero verte. Sin tu cariño prefiero la muerte, Julcanerita de mis amores. Sin tu cariño prefiero la muerte, Julcanerita de mis amores. Julcanerita de mil sabores. Julcanerita de mil sabores, mi chinita no puedo olvidarte. Esos tus besos y tu cariño siempre serán dulce recuerdo. Esos tus besos y tu cariño siempre serán dulce recuerdo. Julcanerita, mi lindo amor, mi chinita, mi linda flor, tu dulce besos o mi pasión, eres la dueña de mi corazón. Vulcanerita mi lindo amor, mi chinita mi linda flor Tu dulce besoso mi pasión, eres la dueña de mi corazón Vamos a brindar, Agustín Silvestre Horna, en Trujillo Así bailamos Vulcanerita mi lindo amor, mi chinita mi linda flor Tu dulce besoso mi pasión, eres la dueña de mi corazón Vulcanerita mi lindo amor, mi chinita mi linda flor Tu dulce besoso mi pasión, eres la dueña de mi corazón Tu dulce besoso mi pasión, eres la dueña de mi corazón